Hola amigos, un saludo cordial de sus entrenadores Marcelo y Inca. Bueno, la rutina de hoy se la vamos a dedicar a una fan que lamentablemente se lastimó el hombro. Entonces la rutina de hoy se la vamos a dedicar a Silvia Morán y todas las personas que tienen problemas de hombro. Porque yo siempre digo, si se han lastimado o lesionado la cintura para arriba, siempre podrían hacer algo de la cintura para abajo. Entonces en este caso vamos a hacer una rutina de piernas, tres ejercicios con el mejor equipamiento que hemos podido encontrar en el mercado, que son bandas de resistencia. ¿Por qué? Porque la podemos llamar a dos de bayamas. Si ponemos un espacio bien chiquito y se puede poner en rechazo. Vamos a empezar con la ejercicio número uno que se llama sentadillas. Como pueden ver, el entrenador de la cintia se separa de la altura de los hombros, va a traer los manillares a la altura del hombro. Pero si usted todavía tiene dolor en el hombro, lo puede agarrar acá abajo y crear resistencia. Y cada vez que hace la sentadilla, hace una de flexiones de brazos al mismo tiempo. Si todavía tiene dolor en el hombro, si no, lo va a hacer como lo hace la entrenación. Vamos a ir ya por quince. Cada vez que hacemos sentadillas, siempre las patas, se mantiene derecha, el mentón arriba y cuando bajamos, empujamos la cola bien hacia atrás y mantenemos el peso del cuerpo en los calones. Vamos sin trabajo. A veces me va a dejar un poquito así, porque si no todo es charla. Dos, tres, cuatro. Exhala. Y como ven, cintia, no se apura. No lo hacemos en los ejercicios inapurales. Cuando lo hacemos muy rápido, parece ser cardio. Y si mi cuerpo piensa que es cardio, los músculos no van a trabajar tanto. Así que siempre se le toma su tiempo y hace los ejercicios despacio. Cuanto más despacio los hacen, más trabajan esos músculos y, por supuesto, más detenidos se van a tomar. Bueno, ¿cuánto llevo? Quince, ok, entonces voy a poner una de quince. Segundo ejercicio, lo vamos a hacer también para piernas y se llama estocadas. Cintia lo va a hacer en forma diagonal, así se puede entrarla, incluso te podés, ahí está, ahí. Entonces, vamos a poner, Cintia va a poner un pie adelante, uno atrás para levantarse. La pata de Cintia siempre va a estar derecha y el mentón arriba. Y va a bajar lentamente y sube otra vez. Como pueden ver, la rodilla de Cintia nunca pasa el pie gordo del pie, el dedo gordo del pie. La rodilla de Cintia siempre está detrás del dedo gordo del pie. Así que presten atención a ese detalle. Como siempre digo, las patas muy importantes, no se me doblen hacia adelante cuando hagan estocadas, sino que bajan derechito y suben derechito y el mentón siempre para el retricio. De este ejercicio vamos a hacer 12, con una pierna, que Cintia ya terminó las 12, y vamos a cambiar. Y recuerda, si todavía esa lesión en el hombro te molesta, siempre, si todavía te molesta la lesión en el hombro, otra vez nos voy a decir antes, agarra los tubos desde abajo y cada vez que bajas haces una del bíceps si no te molesta el hombro. Y para todos aquellos que también tienen una lesión de hombro. De otra forma, lo ponen acá arriba a la altura del hombro para crear más resistencia. El ejercicio de sentadillo y el ejercicio de estocada son los mejores ejercicios para endurecer la cola y trabajar todos los músculos de la cintura para abajo. Como dije antes, también vamos a hacer 12 con la otra pierna. Tenemos dos piernas, vamos a hacer 12 con Tato y 12 de la otra. Y en el ejercicio número 3, se va a llamar caminada de monstruo. Este es todo un nombre que Cintia le puso. Entonces, como verán, Cintia podrá manejar esa altura de los hombros, como dije antes, pueden agarrar acá abajo también, pero si no tienen problemas de hombro, los ponen a la altura de los hombros. Cintia va a dar dos pasos hacia el lado, uno y dos, y va a volver dos pasos hacia este lado. Y vamos a hacer contar un lado, como una vez, un lado, dos veces, y vamos a hacer 10 y de vuelta contando un solo lado. Hacemos 10 y 10, que en total serían 20 de cada lado, con dos pasitos cortos en el medio. Y este ejercicio trabaja para todos los músculos, perdón, los músculos de los glúteos, pero también la parte de afuera de los músculos de la pierna, ¿ok? ¿Cuánto se va a decir, Cintia? Cinco. Cinco. Entonces, cinco más, contando un solo lado, ¿verdad? Sí. Y otra vez, como pueden ver, Cintia empuja la cola hacia atrás. No se me tiren hacia adelante, ¿ok? La idea es que empuja la cola hacia atrás y de esa forma camina haciendo como si fueran sentadillas de lado a lado. Vamos, Cintia, ya lo tenés. Yo sé que está quemando ahí. Sí, ya quema, ya quema. Pero si no quema, no cuenta. Tiene que ser desafiante el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ahí estuvieron los tres ejercicios. El primero fue de sentadillas de 15 repeticiones. El segundo fue de tocadas de 12 repeticiones cada pierna. Y el tercero fue de caminada de monstruos, lado a lado, 10 repeticiones, pero contando un solo lado, que en total serían 20, ¿ok? Y, por supuesto, ¿no repites cuántas series? Tres. Tres veces para tener un mejor ejercicio, un mejor workout, ¿ok? Bueno, mi gente, acá, hasta hoy, hasta acá, el episodio de hoy fue dedicado para Silvia Morán, que es una de nuestras fans, y para todos esos fans que también nos siguen día a día por YouTube y han tenido problemas de la cintura para arriba. Se han lesionado un hombro, un bíceps, los bíceps, la espalda, ¿qué importa? Yo siempre digo que pueden trabajar de la cintura para abajo para no quedarse. Y porque cuando uno se lesiona lo más probable es que engordemos un poquito, porque la inactividad del comer, si no quemamos esas calvinas, nos vamos a engordar. Entonces, al menos podemos hacer algo de la cintura para abajo. Bueno, ¿te ha entrenado a Silvia? ¿Algo más para agregar? Sí, claro. Como es con Marcelo, chicos, si se lesionan, no se preocupen. Siempre hay maneras de hacer algún tipo de ejercicio. La base de las chicas son buenísimas. Siempre mantenernos activos es muy importante. Exacto. Bueno, desde ya, muchas gracias por seguirnos y nos dan ahí un like donde aparece el correo hacia arriba para dejarnos saber que les ha gustado este video y de esa forma motivarnos a seguir haciendo más videos para ustedes. Y desde ya, gracias. Como dije antes, pueden compartir este video con sus amistades. Ustedes también pueden convertirse en un promotor de la salud. Y nos vemos en la próxima. Que tengan un día saludable. Chao, chao. Muy bien.